El Congreso de Estados Unidos certificó el jueves por la madrugada la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, tras una jornada que estuvo marcada por los disturbios que desembocaron en un asalto al Capitolio, al tiempo que uno de los asesores de la Casa Blanca, Dan Scavino, publicó en su Twitter en la madrugada de este jueves un comunicado en el que asegura que el presidente Donald Trump, pese a no estar de acuerdo, reconoce su derrota y promete una transición ordenada. El saldo de los sucesos ocurridos el miércoles en la ciudad de Washington fue el de cuatro personas fallecidas, una de ellas por arma de fuego, las otras tres a causa de salud y más de 50 arrestos. A las 6 de la mañana hora del este de Estados Unidos se cumplió el tiempo de un toque de queda que fue decretado por la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, pocos minutos después de que personas partidarias del presidente Donald Trump invadieran el Capitolio de forma violenta. Además, Bowser decretó 15 días de estado de emergencia. Luego de cinco horas de haber quedado suspendida, la sesión conjunta del Congreso retomó el piso para continuar con la certificación de los resultados que fueron previamente validados por los colegios electorales de cada estado. Desde ese momento, el panorama cambió, escuchándose pronunciamientos contundentes por parte de legisladores, tanto republicanos como demócratas, que repudiaron los sucesos ocurridos en la Casa Legislativa. Una de las reacciones más sorpresivas fue la del senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más próximos del presidente saliente Donald Trump, quien dijo que se ha acabado y que Joe Biden y Kamala Harris han sido elegidos legalmente y se convertirían en el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Desde Washington, les informó Sofía Pisani, Poste América.